Hola amigos, amigas, todos los teatreros, teatristas, artistas y a todos los que nos gusta el placer de disfrutar de las artes escénicas en general. Estamos aquí de vuelta después de una pausa deseochera. Vamos a partir por una obra que termina este fin de semana. Ojo, o sea, tendrían la posibilidad de verla jueves, viernes o sábado, porque ya el domingo no hay función. Se trata de El Presidente, obra que está presentándose en el Teatro Nacional Antonio Vara, al costado, mirando la moneda de frente a la mano derecha. Y es actuada por Catalina Saavedra, Víctor Montero, Guillermo Sepúlveda, entre otros. Esta obra es de un austriaco, Thomas Bernard, que la escribe en 1975. A partir del nombre ya podemos enterarnos de que se trata de una obra de contenido político. En un país cualquiera y en cualquier tiempo, eso es lo interesante, nos entrometemos en las habitaciones de palacio y con ironía y humor negro extremo y bastante desopilante, se tocan temas, como dije, en este tono, de humor, de exageración, etc. La lucha de poder, los bajos instintos de estos gobernantes que ya no se conectan con sus gobernados o electores y viven en esta burbuja egocéntrica y hedonista. Hay sólidas actuaciones de Catalina Saavedra, como siempre, y de Guillén Sepúlveda. Ella es un aplastante, dominante, frente a un presidente algo sometido. No sé si eso les traje algunos recuerdos, pero es así. Vayan a verla, lo van a disfrutar mucho. A mí me gustó en general, salí contento, lo pasé bien. Solo me preocupó que sentí que había un reciclaje algo evidente de la escenografía de la obra anterior, que era la iguana de Alessandra. Y en eso creo que hay que hacer algo cuidadoso, porque para los que van habitualmente al teatro, les parece que es una sobreutilización y pierde un poco lo teatral. Así que es mi único comentario que no es fundamental. Lo importante en este caso son las actuaciones y el texto. Así es que no se lo pierdan, van a ir apareciendo allí las coordenadas. Y lo que sigue son recomendaciones, porque algunas de ellas son restrenos y otros restrenos. Vamos a partir con Cuerpo Pretérito, que ya lo comentamos en su momento. Es una obra definida como un museo vivo de la Negra Esther. Se plantea también como una secuela teatral. Ya lo dijimos en su momento, es una obra que parte hablándonos de la Negra Esther y después ellos se tienen que autocensurar. Es una obra divertida, ágil. No dejen de verla en el GAM. Ahí aparecerá, como digo, la información. Y este mes, insólitamente, a partir de esta semana, se estrenan en Santiago tres comedias musicales. Una de ellas es La Novicia Rebelde, la otra La Llamada y, por último, Condicional. La Novicia Rebelde es la historia que ya todos conocemos, que la vimos en cine. Hace muchos años de la familia Von Trapp y esta institutriz que llega y que lo cambia todo con la música van a estar en el Teatro Municipal de Las Condes para que vayan poniendo atención y compren sus entradas con anticipación. Luego, Condicional, que es el primer montaje musical desde hace ya bastante tiempo del Teatro de la Universidad Católica, con un guión de Álvaro Díaz, el mismo guionista de 31 Minutos y uno de sus creadores. Esto se estrena el 3 de octubre en el Teatro UC con Luis Dubó y Jaime McManus. El tercer musical del cual solo vamos a reseñar, o sea, no vamos a reseñar, sino que vamos a sugerir, que desde ya lo vean, a mí me parece interesante, es un musical español de éxito en España y que está saliendo a otros lugares del mundo. Se llama La Llamada, va a estrenarse el 4 de octubre en el Teatro Nescafé de las Artes, actuado, entre otros, por Amaya Forge, Francisca Walker y El Pollo Fuente, que hace el papel nada menos que de Dios, lo que ya parece bastante interesante. La última obra que voy a dejar como sugerencia, que se estrena mañana, es Molly Sweeney, Ver y no ver, que es una obra muy interesante, es teatro inclusivo, que nos narra la historia de una mujer que, tras una operación bastante riesgosa, recupera la vista. Entonces la transición de ella como ciega a una persona vidente. Es una experiencia interesante, esta obra ya estuvo en Buenos Aires, con el resultado muy bueno, fue premiada en distintas categorías, así es que tienen mucho que ver para lo que viene este fin de semana y el próximo, ya estaremos comentando los estrenos que les acabo de mencionar, la próxima semana. Eso es todo por ahora, amigos, nos vemos y espero que escuchen la próxima semana, manden sus comentarios, siempre nos hacen bien y, como siempre digo, apaguen sus celulares y prendan la imaginación. Nos vemos la próxima semana.